¿Cuáles son las bocas de cobro disponibles? Por una cuestión de cambio de caja y por supuesto también informarles que está disponible la boca de la delegación de Alto Comedero para que el conduyente no tenga que venir quizás a San Salvador, evita hacer filas, traslado y está también disponible de 7 a 18 horas. Perfecto, la boca en Alto Comedero sobre todo teniendo en cuenta el populoso barrio donde la mayoría de las ciudadanías se concentraron. Exacto, tal cual, en primer momento teníamos disponible únicamente mediería, dicha boca y ya hace unos meses ampliamos el horario de atención, horario corrido, así que el vecino en cualquier momento sale de trabajo, en el horario de la siesta puede acercarse, aprovechar este beneficio del régimen de regularización o pagar cualquier tipo de tributo y ponerse al día sin tener que trasladarse.